Chicha, ¿qué opinas de los abucheos hacia la selección? Rick Tawada, mira, voy a ser muy honesto. Todos nosotros, como fanáticos, tenemos todo el derecho de poder exigir y de poder pedir y de poder quejarnos si las cosas no van como queremos. ¿Ok? Punto número uno. Ahora, punto número dos. Véanlo desde esta perspectiva. Tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, ¿no? Perfecto. Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas. ¿No creen que es un poco como extremo eso? Y entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles y todo va saliendo muy bien, no hay apoyo. No hay apoyo. No hay. Porque cuando el Chicharita hace tres goles o el Alcina hace 50 goles, festejas. No apoyas. Festejas, ¿verdad? Y entonces, cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas, no estás apoyando, ¿no? Creo que esa es la diferencia que todos deberíamos de estar ahí acorde. Eso es lo que yo creo como fanático. Yo pago mi boleto, yo pago todo. Yo me puedo quejar, yo me puedo abuchar, puedo silbar. Se puede. ¡Claro que sí! No estoy diciendo que no. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero entonces, no hay apoyo a la selección. Es un partido como el de hoy, que la neta se dominó, se tuvieron muchas llegadas y no se pudo concretar y no se perdió. Tampoco digo que hay que celebrar, pero tampoco creo que es para abuchar, creo yo. Y se puedes quejar, obvio. Cuando tu equipo no gana, yo soy el primero que me quejo y que estoy de la chingada. Y que espero que se me exija. Yo soy el primero. Pero luego, luego, el segundo partido de Coca que se abuché, creo que ahí es donde sí, creo que todos, todos, si queremos llegar al quinto partido de hacer historia, ahí es donde todos tenemos que mejorar. Nosotros ganando, nosotros mejorando, nosotros jugando mejor. Pero los fanáticos también, aprendiendo creo que un poquito a ser buenos fanáticos, ser más, que entiendan la palabra apoyo. Y habrá medios de comunicación que digan y toman estas palabras de que no, el fanático no tiene que apoyar, el fanático tiene que ir a disfrutar porque paga. Eh, lo puedo llegar a entender, sí, lo entiendo. Pero hay que apoyar, porque todos estamos aquí para que le vaya bien a la selección de México. Juegue quien juegue, esté quien esté. Miren la selección de Argentina, campeona del mundo. Y un chingo de gente no quería a Scaloni. Y un chingo de gente dijo que había jugadores que no deberían ir. Y un chingo de gente vieron y ve, campeones del mundo. Por eso yo soy creyente que para que a México le vaya bien, no depende del peje, no depende de coca, no depende del chicharito, no depende de Raúl Jiménez, no depende del chuki. Depende de todos nosotros. Para que nos merezcamos llegar a ser campeones del mundo algún día. Y para merecerlo, hay muchísimas cosas que todos tenemos que mejorar. Empezando desde los jugadores, para después los aficionados, para después los directivos y al final los medios de comunicación. Esa es mi humilde opinión. No es una verdad, pero es una humilde opinión.